El quinto remate en la cabaña, ya es el décimo quinto que hace la cabaña en todos los remates que hicimos. Creo que va a ser la presentación de los todos más homogéneos que hemos logrado en esta zafra, con un poco de sacrificio también por la demora de las pasturas, que el verano nos castigó un poco, como siempre le va a sonar ahora, pero los toros están inmunizados y están con garantía, como siempre dio la cabaña. Son toros, como dice Gabriel Pastoriles, son toros que van a trabajar con aquí abajo y agradecer a los escritorios rurales que como siempre nos acompañan, al banco, que todos los años está apoyándonos y al personal que trabaja con nosotros. Así que le agradezco a ustedes que nos acompañaron hoy y los esperamos el día 19. Vamos a empezar, recalcamos, a las 16 horas para que no sea tan largo del banco. Los lotes están preparados para que sea fácil para cualquier comprador, o sea que estamos a las orden por cualquier consulta. Gracias.